Vamos a charlar ahora con Martín Boscher. Martín, contale a la audiencia acerca de sus datos personales. El Nick, acá de Barilochense, contanos. ¿Cómo comenzaste la profesión? Bueno, sí, Nick, hijo de mi padre, también nacido acá, así que eso es una particularidad. ¿La creación de Barilochense? Sí, en una ciudad que crece permanentemente, bueno, por el obvio atractivo natural que tenemos en el lago, las montañas, los bosques, es una ciudad donde uno se puede sentir cómodo muy fácil, ¿no es cierto? Bueno, nosotros, nuestra organización tiene 47 años, que es cuando mi padre comenzó a ejercerla, y realmente me la trasladó a mí desde que yo tenía, me acuerdo, 6 años, y en la oficina me enseñaba a archivar, ¿no es cierto?, con solo 6 años, 7, después vino la computadora, él en esto fue bastante avanzado, y me enseñó a usar los sistemas de computación en la oficina, no sé, con 10, 11, 11 años, y a los 13 años, yo en los veranos salía con la bicicleta a hacer las cobranzas, así que bueno, conozco también a buena parte de la cartera, y con el tiempo me fui a estudiar a Buenos Aires, a hacer los institutos escuros en la UADE, a donde conocí mucha gente del sector, gente que recuerdo como Federico Fronte, de Otamendi, Hugo Bronstein de Buenos Aires, Carlitos Simone, que está en Lolando, bueno, una profesión muy grata, porque muy personal, y como decía Fernando recién, que te lleva a veces, te da la oportunidad de viajar con las compañías por el mundo, y te acerca a los productores, a colegas, de otra forma, ¿no? Coméntame, ¿cómo está compuesta la cartera hoy de tu oficina? Bueno, nosotros tenemos un porcentaje de ART importante, que obviamente en la facturación, después de la rebaja de comisiones, perdió una importancia relativa en nuestra cartera, hablando de los seguros patrimoniales, nuestra composición de cartera ronda el 65% en automotores, y ya hace muchos años que tenemos más o menos un 14% en combinar familiar, y otro 14% en integral de comercio, hablo con esta precisión porque soy muy estadístico, y uso mucho Excel y lo voy viendo año a año, así que bueno, y el resto accidentes personales y vida individual. ¿Y cómo haces para distinguirte de la competencia? Yo sé que sos una persona que siempre está mirando un poco más allá y siempre está mirando en la capacitación del productor y la profesionalización. Mira, hace un par de años, varios años ya, me inquieta el tema, como vos hablabas, de multicotizador, de si tener páginas, qué hacer en las redes. Entonces, una y otra vez me encuentro con que focalizarnos en dar el mejor servicio posible hace que los clientes te recomienden y con el boca a boca uno crezca y termina siendo el esfuerzo mejor invertido, ¿no?, en atender bien a la cartera de clientes, y con esto, lógicamente, que viene aparejado, el tener que elegir bien las compañías con las que uno trabaja, ¿no? En nuestro caso tenemos, bueno, dos compañías de primera línea, como son Allianz, que es la compañía más grande del mundo, es indiscutible, con una marca que ni siquiera hay que presentar, ¿no es cierto? Y la otra es Sancor, que claramente es, bueno, a mi entender, la cooperativa de seguros en la Argentina que mejor responde. Y en vida individual trabajamos con Surich Life, así que también un respaldo que uno no puede discutir. Creo que vos tenés muy claro que acá hay que ser más bien un analista de riesgo y luego un productor de seguros, ¿no? Totalmente, totalmente, y la gente eso lo valora, lo reconoce y lo contagia, ¿no es cierto? O sea, había un póster de una compañía que recuerdo que el cliente satisfecho trasladaba su bienestar a cinco personas y uno enojado a diez, ¿no? Entonces, bueno, la clave está en no enojar a la gente. Así es. Y contame si trabajás en el día a día o vos, que sos, casi es obvio la respuesta, sos de planificar, ¿qué estás pensando para el 2020? Mirá, yo creo mucho en formar buenos equipos de trabajo. O sea, uno no podría crecer, o por lo menos en nuestro caso, de cómo tenemos planteada nuestra organización sin la gente que trabaja con nosotros. En mi caso tenemos tres secretarias que son excepcionales, que uno puede ausentarse de la oficina sin problemas, que la oficina sigue bien atendida y que la gente se siente, siente esta, no solo servicio, sino también la calidez. O sea, en esta época en que el camino va por la globalización y por la despersonalización, creo que la gente, el asegurado, cada vez valora más el que llegar a una oficina y que lo atiendan con una sonrisa o quizás llamar por teléfono y uno percibe esa sonrisa que le están haciendo. Entonces, creo que el camino es la mayor personalización, o sea, ir por el camino opuesto al que se supone que estamos transitando. Te vislumbrás en el futuro y como productor de seguros, ¿en qué lugar, dónde crees que va a estar o qué productores de seguros van a sobrevivir a toda esta novedad tecnológica? Es una pregunta que obviamente no tiene respuesta, y como bien decía Miguel, hace muchos años, de hecho cuando yo estaba haciendo la carrera en la UAD, se hablaba del avance de los bancos, de los agentes y titorios. Entonces, me acuerdo que en ese momento la participación de los productores era de más o menos el 75% y sigue siendo más o menos la misma, por lo cual la gente por ahí se va circunstancialmente con otro intermediario, pero termina volviendo con el productor, que es quien lo atiende mejor, ¿no? Y la última que te quiero hacer es, ¿cómo ves este escenario de competencia que te toca afrontar aquí en Bariloche? ¿Y cómo está el tema de anulaciones, disminuciones, o si las ventas tienen satisfacción este año? Estamos transitando claramente un momento del país que no es beneficioso, ¿no? Por primera vez, desde el año 2004, 2003, 2004, no estamos creciendo en cantidad de pólizas, cosa que hicimos al 10% anual durante todos estos años, y se debe un poco también, como decía Esteban, que hay gente que había comprado, por ejemplo, un segundo auto, un tercer auto, y se está deshaciendo un poco de sus bienes, bueno, ante la...